Hola a todos. El misterio de los hoteles, es por esto que en las habitaciones de los hoteles siempre hay una cama blanca. ¿Notaron que, en la mayoría de los hoteles, por lo general, se usa ropa de cama blanca? Coincidencia, o hay una buena razón para esto. Decidimos resolver esto. El estándar Blancanieves se introdujo en los años 90, y ahora casi todos los hoteles usan este color. Aunque, si lo piensas bien, esta elección parece un poco extraña, porque el color blanco es completamente impráctico, incluso los puntos más pequeños en él son inmediatamente evidentes. Entonces, ¿por qué se convirtió en el estándar? Resulta que todo se trata de nuestra percepción, una cama limpia y blanca crea una sensación de lujo y seguridad para una persona. Y la ubicación de la cama misma, en el centro de la habitación, provoca este efecto en toda la habitación. Por lo tanto, incluso la habitación de hotel más modesta parece muy digna. Por cierto, por la misma razón, las toallas y los albornoces en la habitación también son blancos. Sí, además, se pueden lavar en una sola llamada. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.